No consigo en este momento histórico que en nuestra democracia haya lugar para la impunidad. Estamos hablando tanto de la seguridad, bueno, vamos a mirar todo el paquete completo. En el siglo XXI no podemos tener el lastre de la impunidad. No sé cómo vamos a sacarnos de encima esa ley, pero le he pedido a un equipo de trabajo que se ponga a estudiar las formas. Creo que toda la doctrina de los derechos humanos respalda esta posición, la doctrina legal. Así que habrá alguna forma de hacerlo y en cuanto tenga la propuesta, la haré. Y si soy presidenta y esto es un proyecto de ley, será el primer proyecto de ley que mande. COSE indicó que seguramente haya que reforzar el presupuesto para investigar causas de desaparecidos y violaciones a derechos humanos en la dictadura. Seguramente haya que reforzar y seguramente haya que ordenar la forma de trabajar. Hay que aplicar técnicas modernas de trabajo. Pondré todo de mí para que en el marco legal el camino de la verdad avance. Es lo que pienso hacer, es lo que estoy convencida. Estoy convencida de que no podemos tener una democracia tutelada. Ya pasó, ya está, ya somos grandes. Estamos en el siglo XXI. Nos tenemos que sacar de encima la ley de impunidad. ¿Qué es la ley de impunidad? ¡Gracias!